Saludándolos de nuevo Esperando que todos se encuentren al 100% Les comento, la noche nos cayó una nevada Pero muy buena, sabrosa Sabrosa que estaba la nevada anoche Se vino con todo, se vino anoche Como pueden ver ahorita, pues ya la máquina Alcanzó a limpiar poquito, pero todavía hay mucha nieve Ya pasaron a echar tierra Pero todavía está un poquito compactada ahí la nieve Y luego como va a bajar la temperatura, se va a hacer todo esto Puro, puro, puro hielo En los próximos días creo que va a bajar la temperatura hasta menos 15 grados Y con esto como está, va a ser puro hielo esto Pero pues a ver, ojalá alcancen a limpiar lo más que se pueda Y si no, pues ahí con cuidado nada más Bueno, se va aprovechando el video para mandar saludos al amigo Chopins Al amigo Pedro, a la amiga Lucía Al amigo José Domínguez A toda, toda la buena banda que se hace presente ahí en el canal Por sus buenos comentarios, por sus buenas vibras Les comento que para mí es un gustazo recibir esos buenos comentarios De igual manera de mi parte, les deseo lo mejor de lo mejor muchas bendiciones En estas fechas que se aproximen la paz y bien abuso con sus familiares Que sean muy felices, ¿verdad? Eso es lo importante de la vida, tratar de vivir feliz con lo que uno tiene Y poco a poco seguir luchando para conseguir lo que uno quiere alcanzar en la vida Mi gente, les deseo con todo corazón que tengan una feliz navidad Un feliz próspero año nuevo En compañía de todos sus seres queridos Pues aquí ya se empieza a sentir chuputuda la carretera O sea que ya se quiere decir que ya se está compactando la nieve Ya no lo alcanzaron a arrastrar la máquina esta Y ya se queda así En este momento que hace como dos años se quedó la carretera así Pero cuando baja la temperatura está bien Porque no hay, se seca Como que no hay tanta humedad Y eso ayuda un poquito más en la tracción del camión Pero pues a ver cómo se ponen las condiciones más adelante, ¿verdad? Así es mi gente, linda, pues Échenle muchas ganancias a todo lo que estén haciendo, a todo lo que estén realizando Les mando muchas bendiciones Muchas, muchas bendiciones Ahí si tienen alguna corona, rechilla con una persona Traten de solucionarlo porque eso es Eso es dañino mi gente Eso es muy dañino para el alma y para el corazón Y lo que es dañino para el alma y para el corazón Enferma a todos los órganos del cuerpo, ¿eh? Así es que cuidadito Porque luego ¿qué? ¿por qué ando mal? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué esto? Por lo mismo mi gente Les mando un abrazote mi gente Muchas bendiciones Quedamos pendientitos Un saludito para todos Toditos ahorita no recuerdo exactamente Bien todos los nombres que hacen ahí presentes presentes, pero entre tantos, también el amigo Pumpeyo, varios, varios camaraditas que están ahí presentes, los camaradas de California, de Texas, allá mis paisanos de Nicolás Romero, todos, todos queridos, un abrazo, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, estamos pendientitos, eh.